1 Serás el agua en mi sed de amor Y mi estrella en su fulgor Serás tibieza en mi soledad Y la luz de la verdad Jamás a nadie ya podré querer Como a ti, tan solo a ti Serás rezo y su fervor Serás todo para mí Serás el aire que respiraré Serás el sol y su calor Y al ser por fin En mi cielo brillar sin fin Serás todo para mí Serás latido de mi corazón Felicidad, veneración Felicidad, veneración En mi cielo brillar sin fin Serás todo para mí Amén 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 ¡Gracias!